Estimados amigos, colegas, comenzando en esta etapa 2022, que es marzo, pero post-vacaciones de muchos, estamos retomando nuestros tradicionales dineros con un interesante proyecto como lo es el proyecto Playa Verde. Bueno, este es un proyecto interesantísimo, toda vez que tiene tremenda connotación de lo que significó el embanque de una playa en Chagaral, con la depositación de los relares, ya que de El Salvador algunos que operaron por allá los mandaban a la playa. Bueno, este proyecto no tan solo con lo que significa en la parte medioambiental, sino que es un muy buen desafío tecnológico el tener que operativizar esa mina en playa. Así es que es algo que también, con lo que significa ya la parte medioambiental, ha tenido una trayectoria no extensa de algunas cuantas dificultades, pero ahí Juan nos la comentará y nos dirá el estado final en que esto está. Yo creo que estamos próximos a poder tener cierto el beneplácito y poder ya estar operando ello. Bueno, ampliamente conocido el colega, Juan Pastén, 50, y algo años de experiencia, ya ingeniero civil de Lina de la Universidad de Línica. Como de aquella época, ya Juan se ha desempeñado en diferentes actividades dentro de nuestra actividad minera, en diferentes empresas, en diferentes cargos, ya que sería demasiado el tener que explayarme en ello. Yo creo que, por lo conocido que es Juan, y por lo interesante que es el tema, lo mejor es darse la palabra de inmediato, estimado amigo. Así es que, adelante, Juan. ¿Puedo? ¿Fueba? ¿Directamente? Sí. Bueno, para mí es un tremendo agrado retomar actividades en el Instituto de Ingenieros. Bueno, ya he hecho un lapso pequeño de tipo 20 años, estuve alejado de estas actividades, pero ahora también motivado a reactivarnos y seguir enfrentando los desafíos que el Instituto ha estado también desarrollando y acometiendo eso. Entonces, para mí es un tremendo agrado volver a verlo con muchos de ustedes, los cuales antes tuvimos excelentes momentos de conversación y de trabajo, muchas veces. Y espero que de pronto lo hagamos encontrarnos en vivo y en directo. Te ve, Juan, pero si la pudieses colocar en modo de presentación, mejor sería. Sí. Sí, pero estamos en un tema que es el Instituto. Yo estoy en la oficina del Instituto, porque estoy asegurando de no tener un problema de caída de la red. El internet se estaba dando en el lugar donde yo vivo, a pesar de que tienen una buena instalación de fibra, pero la escucha normalmente es que se están haciendo en mejoramiento. Tienen que abrirse, no sé si está. ¿Falta la pantalla con mi espeta, Juan? Tiene que abrirse, no sé si tienen que aportar la red. No, por favor, lo siento. Tiene que abrirse de la pesca. Tiene que abrirse de la red. Sí. Tiene que abrirse de la red. Tiene que abrirse el Rojo. Tiene que abrirse de la red. Ya no, pero no padece. No, no, no. Te saliste ah, ahí está echando nuevamente, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, te levanté la lámina de presentación, avanza, ahí estoy viendo un pulmón, ya, avanza, avanza, ahora sí, ya, bueno, yo, esto es, está bien, está bien, hace alguna suerte de disclaimer un poquito, es un proyecto que si quisiera tocarlo con mediano detalle, digamos, me tomaría mucho tiempo y creo que no es la oportunidad de hacerlo, y por otro lado, tratando de cumplir con el objetivo de exportar dinero, lo que voy a intentar hacer es ir por una serie de láminas que probablemente al observarlas considerarán que tiene mucho efecto, pero mi intención no es leer el efecto, sino que hacemos un relato de las cosas principales o los temas principales que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, y esencialmente quiero llegar hasta el, ¿sabes? la oportunidad actual en la cual estamos corriendo en dos carriles, tanto legal como administrativo por el lado del permiso ambiental, así que me voy a correr en acción, en este curso de inmediato para poder aprovechar bien el tiempo. Y al este lado, desde que partimos esto en las presentaciones sobre todo a prioridades y comunidades, vamos a mostrar tres imágenes, una que tiene que ver con la imagen pre al buión del 2015 en la playa de General, aquí en la playa de General uno puede observar en una coloración verde, que a mí me gustaba bastante, pero no interpretaba más como contaminación que como un aporte de cierta belleza que como dinero a mí me causaba una buena impresión, digo, obviamente que muchos pensamientos estaban orientados a hablar de playas contaminadas y después vamos, podemos, podríamos darnos cuenta que en realidad la contaminación no es tal como se mencionaba, no, no fue así. Bueno, en el avión de marzo del 2015 lo que hizo fue abrir un par de lagunas en la parte sur de la playa. Y también, a posteriori, el 2017, podemos observar ahí el efecto de los aluviones que se dieron al 2016, en la cual se produjeron pocos efectos, por decir, mucho aporte de nuevo material hacia el sector sur de la playa. La playa en general, le llamamos playa, pero desde el punto de vista técnico, corresponde a lo que se denomina terreno de playa. Y es una situación bien excepcional porque siendo esta una playa que fue creada o bien originada por el acorte material que es de la montaña, ¿no es cierto?, a la ribera, de la zona general, mantiene hasta el día de hoy dos sistemas de líneas de playa, líneas de marea, que permiten allí originar un caso bien excepcional. Terreno de playa, de acuerdo a la norma marítima, corresponde a los 80 metros hacia el continente que exceden de la línea de alta marea, pues en este caso van habiendo dos líneas de alta marea, que llamamos playa, a un terreno de playa que tiene una extensión de orden de tres y medio a cuatro kilómetros, en el sentido del que llamamos el norte sur, y aproximadamente hasta un kilómetro con una media del orden de los 300 metros de año. Entonces ahí hay un caso bien especial que tiene que ver con una situación que tiene con notación regulatoria también. Bueno, como ustedes saben, aquí en esta playa descarga y sigue descargando aguas. El río Salado, últimamente en mayor parte de la playa de la playa de la playa, tiene bastante relevancia y la voy a mencionar en el manejo de este proyecto. Bueno, esto, en esta playa se presentan, desde el punto vista de los derechos de dinero, dos grupos de pertenencias de titulares chilenos, que fueron los que originaron la invitación para que inversionistas extranjeros vinieran a Chile y pudiéramos desarrollar este proyecto que le llamamos playa verde más adelante. Esa es la importancia que tiene, para mí, mostrar el sector de playa de playa y bahías, que es objetivo de las concesiones mineras, que tiene una condutación regulatoria, ya que todas las concesiones mineras que pueden incluir fondo marino no permiten que, sobre fondo marino, en el fondo cristal marino, como es el caso de la Bahía General, puedan ser explotadas como derecho o como facultad del titular de la playa, o sea, que no pueden ser accedidas por guía exterránea en el fondo. Son recursos que están en la zona, no están como en el continente, el derecho milagro tiene que ver con los recursos que están en el subproblema distante. Entonces, eso ha tenido una connotación que tiene que ver con el manejo de decisiones que se tomaron respecto a cómo desarrollar un proyecto de la forja en el proyecto de la playa verde. Esto se inició a fines del 2010, con un proceso de dividimiento para los profesionistas extranjeros, para revisar aspectos fundamentales relacionados a la propiedad minera y a las normativas que podrían permitir que en ese sector se desarrollara una iniciativa de negocio minero. Copper Bay Limited, que tiene base en Inglaterra, es un grupo de emprendedores privados pequeños, que está formado por dos grupos chilenos pequeños también, y algunos de otros profesionales, esencialmente gente del área de la consultoría. Hay mucha gente que trabajó aquí en Chile en Chile o en el extranjero para Autocom, en Autocom. En Autocom por aquella época. Ellos siguen siendo inversionistas europeñas, que se han reducido en su participación accionaria, ya que ellos generaron una semilla que permitió la partida del proyecto, pero a posteriori tuvieron que diluirse por su cuerpo y su objetivo era ese. No hay detrás de ese diluyo provincial que Copper Bay es una organización financiera importante. Entonces, la primera parte que fue el motivo de mi investigación, cuidadosa digamos, tenía que ver con recursos minerales, los recursos físicos y la opinión de los Spade Holder, ya que a juicio nuestro era fundamental que sin tener una opinión de Spade Holder y un apoyo de Spade Holder, era muy difícil llegar adelante un proyecto de este tipo, que a la época en que esto se inició tenía bastante una fama no positiva, en este caso. Entonces, la estrategia a la estabilidad tuvo que ser basada en el reconocimiento de los recursos tanto de playa y mar, porque el objetivo inicial siempre fue el buscar un tratamiento mediante un procedimiento metalúrgico de todos los recursos que habían sido dispuestos tanto en playa como en fondo de mar. Entonces la caracterización preliminar, sobre todo la caracterización ambiental preliminar, fue muy relevante para poder desarrollar una estrategia de cómo desarrollar el proyecto y cómo formular el proyecto. Y la participación voluntaria temprana de autoridades de la comunidad y comunidad, que afortunadamente lo conseguimos sin ningún propieto, también es clave y relevante sin una participación, sin una aceptación de parte de la comunidad, habría sido muy difícil y probablemente la decisión hubiera sido negativa, por supuesto a llevar adelante la iniciativa. Y obviamente, en vez de un grupo privado, se buscaba aquí el financiamiento en la bolsa alternativa de Londres, una vez que se subiese la información y todo lo más precedentes es necesario para que en la bolsa pueda ser abierta la primera opción para especificar su empresa o el proyecto. Entonces, como dije, todos estos aspectos se han dado origen a una idea que inicialmente hizo englobar todos los recursos minerales o de arena minerales o de arena mineralizadas que estaban depositados en playas y en fondo norte. La revisión de todos esos antecedentes nos llevó a la conclusión de que era complejo, largo, y iba a requerir los recursos importantes, el poder incluir todos los recursos que estaban en el mar. Y debido a que el mayor reconocimiento existen en el momento y la necesidad de tener que estar al agua para evaluar recursos. Los recursos que estaban en el mar. Iban a requerir esfuerzos, tiempo y probablemente un enfrentamiento de la forma de cumplir normativas ambientales que podría ser bastante positivas. Entonces, después de que se decidió no entrar al agua, a pesar de que se han hecho algunas campañas anteriores al 2010. Desde el año 72, en Playa Ibaria se tuvo la atención de una organización francesa que ejecutó 86 soldajes en la playa. Se me sumir también hizo alguna situación a priori que se hizo ya en el año 2008-2009, del orden de 116 millones de toneladas, cual era aproximadamente una mitad que estaba en la playa y otra mitad en el agua, bajo punto de mar. Pero ninguna de estas evaluaciones o estimaciones de recursos cumplían con las normas mínimas para poder tener un recurso que pudiese cumplir con la confiabilidad que se requiere para llevar un proyecto de este tipo, una iniciativa de este tipo a una bolsa de valores. Entonces, la modelación más importante que se hizo fue en la playa, en la playa y en la bahía. Entonces, con la información de gestión de la alta Marea era el más complejo de poder evaluar. se ponían esfuerzos bien particulares para poder hacerlo, que acepten, se puede hacer por supuesto, entonces, pero no tenía ninguna información disponible. Entonces, las varias cosas, pero la atención era conveniente ponerla en el sector player y si se lograba allí demostrarle que era factible procesar arenas mineralizadas que estaban dispuestas por una acción buena, proveniente de los relaves de Patricio y Salvador, eran capaces de cumplir con una necesidad de saneamiento y de aportar valor al lugar y cumplir obviamente con todas las anomalías chilenas, era conveniente partir con un proyecto en este sector y más adelante, si se lograba demostrar la factibilidad completa del sector player, poder entrar, como decíamos nosotros, entrar al agua y entrar hacia el lado del mar abierto. Entonces, se hicieron varios estudios en una etapa de pre-factibilidad, esencialmente tomando muestras remanentes de la campaña que previamente había hecho CoCobre, se hicieron tres minerales de licitación en Autotex, en los tex de licitación aquí en CINCILE, en CINCILE, que fueron bastante importantes para poder orientar el proceso metalúrgico, ya que hasta ese momento se había fundado o se había aceptado la idea de que solamente era posible procesar estas arenas mineralíferas mediante flotación. Tanto la meteorología, Autotex, como observaciones que hicimos directamente en la playa, nos llevaron a la conclusión de que debiéramos intentar, primero que nada, la licitación de estos recursos y se orientó también de ese modo, la ejecución de pruebas metalúrgicas sin pruebas preliminares con muestras, como digo, que eran bastante de buena calidad, podríamos decirlo al punto de vista de la confiabilidad para ese momento, ya que correspondían a los rechazos por los contagios que hizo CoCobre en el sector. Entonces, hicimos allí tanto de estos tres determinaciones mineralógicas de bastante buena calidad, digamos, y se llevó a efecto una empresa de actividad técnica económica, en la cual JRI apostó con el diseño de procesos, con el Cádiz, hicimos la selección de sitios alternativos para disponer de reglares en el continente, tuvimos también una opción que analizamos de modo de compartir los helados finales entre depósitos pequeños en el continente y el resto de mayor, los helados más puestos, digamos, de visitarlos de vuelta a la playa. A la fecha, hay un estudio de factibilidad que se quedó a fines del 2016, que contiene, en lo principal, como todo, estudios de actividad, reservas, el programa de metalúrgica, ingeniería de dragado, ingeniería básica de procesos, estudio de impacto ambiental y la definición de cárcel. Vamos a andar rapidito. Bueno, hoy desarrollamos nosotros, para la presentación de este proyecto, un concepto que le llamamos el concepto de los tres pilares del proyecto, que tiene que ver con el disponer de una solución técnica que fuese factible, un aporte a la comunidad que pudiera aportar valor social 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 social, para que el proyecto pudiese ser aceptable para la comunidad, digamos, y responder a sus necesidades. Ya habíamos discutido bastante con ellos, y de muy buena forma, hemos participado, y obviamente, de poner también una iniciativa que pudiera motivar la inversión privada, porque si no hubiese una actividad financiera para el proyecto, lo que le decíamos a la comunidad era que habríamos estado nosotros contando cuentos, hablando de un proyecto virtual, porque si no era posible financiarlo o ejecutarlo, no podríamos cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado con ellos. Realmente, la comunidad lo llevó bastante, y en nuestro caso, lo que comprometimos con ellos precisamente era ser un proyecto. ser un proyecto y no decir como ellos acostumbraban a entrar y a recibir información de que esas prometían construir o hacer un proyecto y después desaparecían. Nuestro objetivo no era hacer un proyecto para que fuese su decisión de ser implementado, fuese tomado cuando estuviera ya con un estudio de factibilidad que se permitiera de forma concreta, que se aprobara su inversión para implementarlo. Esta lectura Procedo Un proyecto de personas Angélica de San Juan Pablo De норм�� Tener un proyecto Los cuales son los efectivamente confiables para efectos de George, son los que son los únicos que hizo desarrollar. No deja de tener importancia también aquí, pero lo único son las que aportaron información que bien organizaban, que eran los de Berkishon. Y algunos de la mayoría de los pobres, los cuales hicimos también una verificación, son los primeros. Entonces, la estimación de recursos en la playa para el proyecto, y es la que se mantiene, tiene que ver con recursos en la playa, de los cuales 42 millones de 0,24% de cobre y recursos ingeridos, que están esencialmente en el sector rompiente o muy cercano a rompiente, en la orilla oeste del proyecto de playa. Con estos recursos, con esta estimación de recursos, se dio base a la creatividad de las metalíferas, como le hemos llamado, para esta iniciativa de negocio militar. Se observa en la figura de la derecha, que hay aquí una propiedad minera, que nuevamente proviene de propiedad minera, que estuvo como titular a Codelo, y que no se ha pedido a ser transferida de nave. Hasta ahora hemos estado buscando la verificación de esa transferencia, y nos ha sido muy difícil su respuesta. que es parte de la nave de ese caso, finalmente, de una buena manera, y concreto, como más, pero esto no está todavía necesariamente. En todo caso, los recursos comprometidos en esa zona son bastante menores, que aún tienen un impacto sobre los proyectos. Con esto, les quiero mostrar cómo se manejaron las muestras que se tomaron en la playa y proveniente de la campaña zónica del 2014. Todas las muestras del 2014, fueron origen a un manejo de un estado bien cuidadoso, digamos, para componer distintos compósitos que se debían utilizar para la planificación que habíamos hecho, y también, como ustedes pueden ver ahí, hay un compósito global, que le llamamos compósito máster, una serie de compósitos que representan la parte superior, la parte intermedia, y la parte superior. En ese momento, se hizo, o de fondo del depósito artificial, se hizo, o de fondo del depósito artificial, de los graves mineros, y también se hizo, se hicieron compósitos para distintos sectores geográficos, el sector norte, el sector sur, y el sector medio se dividió en el sector medio. Oeste. Oeste. A todos ellos, se hicieron distintas determinaciones. Oeste. 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 En la lista de la valoración de recursos se confienda que no es tan significativo los recursos disponibles, y eso, una vez, a priori de la luz del de marzo, en realidad no son significativos la pérdida de minerales. Lo que sí es importante es que en esa oportunidad se depositó por el pecho o por la playa misma, alrededor de medio millón de hadas de residuos no mineralizaban. Los estudios que se hicieron en Inglaterra indicaron una alta recuperación de cobre soluble y bajo un tipo de ácido en tiempos de abundancia cortos. Estamos hablando del orden de 15 minutos. La necesidad de quitar por especificación el arsénico para hacer sembrar el fuente líquido de compra en los estándares chilenos. Y también poder ponerse el arsénico en una condición ambiental clave. La recuperación total que se determinó en el residuo metalúrgico corresponde a 59% por oxidación y un 13% por flotación cobre total. La producción de concentrado de 20% de cobre también se demostró mediante pruebas metalúrgicas y pruebas de cintos cerrados. No pudimos encontrar dónde hacer un espectáculo. No pudimos encontrar dónde hacer un espectáculo. En el tercero. Los tres. Tienen que ver con la de la recuperación de la recuperación de los rafers de explotación. Lo tercero tiene que ver con la dosis de reactivos necesaria para lograr concentrados comerciales. Y lo siguiente tiene que ver con la fase de pruebas de ciclos y además las pruebas de ciclos también en los test de variabilidad. Es muy importante el esfuerzo de la variabilidad porque con eso se tuvo que adoptar como criterio el diseño. El disponer de un 15% de excedencia en tamaño de los gestores principales y desde el punto de vista de la unidad de tratamiento de aguas. Con eso se llevó a diseñar un plan operacional. En el punto de vista de la unidad de tratamiento de aguas se duplicó de la cárcel. Se basa en una primera, digamos, en la necesidad de separar la operación de la playa del mar. Eso para no generar impactos en el mar tenían que ver con la recuperación del agua. que se dividen en el proyecto, que es agua que proviene de un acuífero, que no lo habíamos visto. Y abajo las arenas corresponde al aporte que hace el aporte del río Salado, de forma subterránea, y lo hace con una gradiente bastante pronunciada, que implica que la gradiente fase se produce básicamente en la zona del consciente. La extensión de regla de cuadragado, pues lleva, además, digamos, la necesidad de un sistema de inclusión de pulpa, de planta metalística, y el retorno de la disposición de los regla de cuadragado, a través de la laguna operacional, cuando vea la grada. Se basa en esta operación, que incluye la reconstrucción de la playa por la deposición de relaves en la parte posterior de la laguna o de la laguna. Una planta metalística, como dice, de liquidación por agitación y hidratación, y la unidad es importante, que es la que le impone la condición a las pulpas, en unidades de preparación internacional, circulación de ruido limpio, neutralización y tratamiento de agua del proceso. Todo esto, bien respaldado, con las pruebas metalúrgicas que están en Inglaterra. Entonces, el plan operacional quedó recibido por una reserva recuperada, por la laguna de los 35 millones de dólares, pero en el que pasó. Este BOE es un procesamiento anual de 5 millones, que le permite, anuales digamos, que hizo una vida útil de 7 años, que es bastante corta para un grupo de dinero, realmente este tipo, pero eso tiene una razón en una lógica estrategia que se tomó con la intención de, durante la evolución del procesamiento en la playa, demostrar que sí se pueden lograr soluciones para, en ejemplo, las arenas, poder explorar un desarrollo de una expansión en una iniciativa separada, como plan de continuidad operacional, para procesar relaves que estén depositados, ya al BOE, e incluir ahí, el sector de una verma de contención, que voy a usar a continuación, para separar la playa del mario. Entonces, la producción de cátodos logrado por la planta de oxidación se proyecta en algo más de 7.000 toneladas anuales, con una ley de 20% de cobre, 5%, perdón, 5,5 gramos de oro por tonelada y 1,1% de ceno. La producción de cátodos logrado por la planta de oxidación se proyecta en algo más de 7.000 toneladas anuales, y la producción de cátodos logrado por la planta de oxidación se proyecta en algo más de 7.000 toneladas anuales, en algo más de 7.000 toneladas anuales. Esto es importante, el diseño de la verma de contención, que tiene como objetivo separar dos ambientes, es un ambiente operacional en la playa, y el ambiente de mar abierto en el costado o en el límite oeste de la zona de rompiente. Y para hacerlo, para poder diseñarlo, se utilizó la ingeniería cuando los criterios normalmente se utilizan, y son así aceptados por las normativas sistemas internacionales para obras digitales que leemos en este caso. que tienen que ver con el cumplimiento de una serie de normas, que esencialmente son normas que tienen suficiencia en las líneas españolas. Para eso, se utiliza como dato de entrada, los antecedentes de huellas que están instaladas permanentemente monitoreando el consumimiento de marea y de viaje en más profundo. Esta joya, en el caso de la que nos invitamos, acumulaba a ese momento alrededor de 22 años de monitoreo, etc. Con eso, se logró diseñar una verba que en el lado norte de la playa debería tener 70 metros de ancho desde la línea de alta marea. La solicitación máxima está diseñada por los esfuerzos que buscan la sucovación debajo de la verba, y también por sobre el nivel de agua, en la parte central, la verba debería tener alrededor de 40 metros y en la parte sur alrededor de 32 metros. Obviamente, esto no es difícil, sino que hay una transferencia de la parte ancha a la parte más cercana, de 30 metros de forma lineal. El objetivo de esta verba es servir de barrera para contener los relaves y, a su vez, actuar como uno filtrante es para la redisposición de relaves, en la cual las aguas que han sido utilizadas en el proceso, que son aguas que provienen del mismo clífero continental, recuperen, al recuperar su calidad natural, desde el punto en el que fueron tomados y en la oportunidad que fueron tomados, no deben producir una variación con respecto a lo que sucedería siempre. La idea fue no crear ni un mejoramiento de agua ni tampoco un empeoramiento de la condición hidroquímica. De ese modo evitamos tener impactos en el mar debido a una agua de distinta calidad y condición que la creería estar recién o que pueden comprometer a futuros condiciones distintas porque dependen de factores que no tienen que ver con el espacio mismo, sino que de factores que son naturales y que tienen amigas en el curso de la forma del río Salava y de alta montaña hacia la playa. Se propuso también un alternativo a la parte norte de la defensa, como se obtuvo, a la cual hago acá una presentación de un sketch de los ejemplos comunes en algunos otros lugares, si hay un par de buenos ejemplos de estos, que operan estos río contenedores, que en el fondo son bolsas enormes que meten la salida del agua pero no se mantienen su arena, con las cuales se llenan para mantenerse en su sitio. Eso permitiría que en el fondo norte de la Valle de General, que es donde se producen los efectos micrófonos más ampliados y de mayor intensidad, tanto del aceite como del efecto de las corrientes, que puedan permitir utilizar una verma que en lugar de 70 metros se puede reducir a el fondo de Dragao. El fondo de Dragao opera en una laguna, miramos la parte de abajo, tiene un frente que avanza en el sentido norte-sur, y mientras que a la cola de ese frente, se están depositando relaves en la playa, que escurran, crean una pendiente alrededor de 6 o 8 grados contra la laguna, y en el frente de ataque, se habrá capaz de operar en la condición natural para estas plenas, con tal o de 30 grados. Entre los dos frentes, el frente de Dragao, y el frente más avanzado de la deposición de los pedales, hay que dejar una distancia alrededor de 100 metros, en la zona donde hay mayor profundidad de arenas, en la playa, el frente de deposición de arenas, mantiene una extensión alrededor de 925 metros, y aquellas arenas que están sobre el nivel de agua, ocupan alrededor de 38 o 90 metros. Eso es para el aspecto de la administración, el sistema de deposición de arenas de retorno, que reconstruyen. ¿Cómo se pone la draga en trabajo? Inicialmente, la draga se pone en trabajo en una piscina inicial, que es de 40 o 50 por 4 metros de profundidad, en la cual el ensamblaje de la draga se produce en el borde vecino, en la área del límite del primer año de operación, y la ensamblaje se pone en el agua en este sector, y los 4 metros de profundidad tienen que ver con que bajo el nivel freático de las aguas continentales de la playa, está en el orden de 1,5 o 2 metros, y la draga necesita otro medio para poder rotar, digamos. Por eso hace 2 metros y 2 metros, hacemos los 4 metros de profundidad, y la draga empieza a trabajar. La draga, como metodología de trabajo, la draga inicia su viaje, de oeste hacia el este, en una planta que ha parcelado las arenas de playa en un circuito, que más o menos divide el área de la draga, en el sentido oeste a oeste, de casi 370 metros cada uno, digamos, en un ancho, digamos. En su largo es variable la zona de menor potencia de relaves, estamos hablando de una zona del orden de los, de una extensión anual de un máximo de 200 metros, mientras que zonas en las cuales, la draga es más potente, que se produce en el año 15, el año 5, de 2,5 metros, la extensión norte-sur, va a haber en un año desde el orden de un kilómetro. Ahora, como ven acá, esta laguna, va avanzando en un sentido sur-norte, posteriormente cira, y se mueve el sur, bueno, norte-sur, luego sur-norte, va atacando, pero va rellenando detrás. Entonces, cuando pasa frente al mar, el área expuesta, no es nunca más amplia que 250 metros. Lo debería hacer, toda la escenaria, que puede ir con la sanbataria. Entonces, el riesgo, a lo que hace, y a las tareas, que se enfrenta, con respecto de dinámicos de ellas. sobre la verma, no es relevante, no es, en el amplio frente, como se surge, desde los últimos años. en la verma de contención, o contra la verma de contención, se produce algo parecido a lo que está mostrando en este aspecto. Y, la decisión fue colocar, esto es, más que nada, para explicar cómo ir a la grada. La grada funciona con dos pilares, uno fijo, y uno que va sobre un carro móvil, que permite que la grada, haga ataques, en un desplazamiento, en un caso de una grada, como la destinada, para un pila verde, y de cinco metros. Entonces, cada tres metros, cada quince metros, la grada, trabaja, en este sentido. A cinco metros, cada quince metros, retorna detrás, y, avanzando, enfrente, avance de quince metros, con lo cual optimiza, la operación. Bueno, llevas un poco más de una hora, un poco más allá. Bueno, este es el plan de cierre, que, como decía antes, se va cerrando. detrás de la grada, voy a llegar acá, para mostrar, los test de variabilidad, por ejemplo, es que, solamente una muestra, ahí está. Ustedes pueden ver acá, que, por ejemplo, las cabezas, varían bastante, por ejemplo, la parte norte, 0.24, pobres, ¿cierto? en la parte, en la parte, en la parte sur, 0.21, en el sentido de este, 0.23, 0.24, la parte alta, 0.28, pero en la parte baja, en la parte fondo, tenemos leyes bastante bajas, 0.28. Entonces, los antecedentes, son importantes, son importantes, para el diseño de la planta, como dice, de los criterios, de ingeniería, que contiene variabilidad, respecto a, una muestra también, de una, por ejemplo, la recuperación de cobres, muestra aquí, como cambian los distintos sectores, a un 55% en la parte, en la parte del medio, tal de, 52% en la parte inferior. En la parte inferior, hay una, prácticamente, hay una, buena expresión, de una ley de cocinadores, otra ley con una leyes tipo 01. También, un alto cocinador, de carbonato. En el fin de procesos, lo que hace es, utilizar la información de los estudios metalúrgicos. La primera cosa que se hace en la planta es la preparación de la arena para separar aquí mediante carneros los gruesos mayores a 1,2 milímetros. Obviamente no son componentes de VLAE y eso se considera entero y se van a un stop. Después se retorna también a la calle. La fracción entre 310 micrones y 1,2 contiene un alto porcentaje de carbonato y bajo porcentaje de cobre. Estas fracciones son alrededor del 5% del flujo que lleva a la planta y esta fracción intermedia de 710 a 1,2 milímetros que se utilizan después como reactivo natural a la neutralización de las aguas. Aguas que vienen en proceso y que retornan también a la playa. Esta necesidad de separar el agua corresponde a que la densidad de pulpa como se fuera la grada es el orden del 82%. En la liquidación estamos hablando de una densidad de pulpa de donde se conecta el ejercicio natural. Casi la mitad del agua retorna, un poquito más de la mitad, retorna directamente a la playa a través del bombeo de VLAE. El resto es una operación de liquidación por acimación en la cual se hace la separación sólido-líquido con filtros. Hay obviamente expresadores o un conjunto de equipamientos que ya se están ambientalizando. Tienen que ver con esta temática de clarificadores y expresadores. Con esto, la solución que acaba actualmente es electrorevolución. Y para poder tener un balance de aguas adecuado, de unidad de 610 hay que hacer un descarte pequeño que va a una planta de segmento de agua. La otra forma es las retornas después dentro de las arenas de retorno. Van a la playa, una vez que están en tratamiento de agua, les permite recuperar su objetivo, recuperar la calidad de agua junto con las cosas que están utilizando de la baja mayoría de la producción. Para que no tengan diferencias con la calidad del agua que se tomó por el tratado. El ciclo completo, esto dura alrededor de 3 años, en que se toma una porción de telades hasta que esa monta regresa ya una vez que haya pasado el balance. Y esta unidad de tratamiento de agua, ya lo podemos ver acá. Se toma las aguas por neutralización y por unidad de tratamiento de agua. Esta unidad de tratamiento de agua funciona por tradición de tal, tradición práctica del pato férrico. Tiene el aporte de agua, el aporte de las arenas de 0,72 a 1,2 milímetros. Tiene también una pequeña parte del exceso de las soluciones que han pasado por el CX. Y obviamente, el principal aquí es el aire forzado, para producir oposición de las ales de escénito. La preparación de agua también se ve aquí para el panco de los flujos. En esta unidad de preparación de agua o de la neutralización de los materiales que van a saltar siempre. La planta general de instalaciones nos muestra acá, la ciudad de general está en esta posición. La agua, la agua, que está lavada por el CX, por los cursos de agua. Últimamente, abrieron canales en la parte sur del CX, por allá. Aquí es una zona ciudad. Y la planta se ubica en medio de vecina al camino que va a la desocada. Aquí se ve también una zona de un oculto temporal de pereles que corresponden a arenas superficiales de la zona donde se instala la planta. Se ponen aquí un protocolo temporal de modo de poder utilizar la descurrección en el cielo de la infección. La playa, bueno, se va cerrando tal como la comentaba adelante. Esta es una imagen visual del blanco del hotel. Se ve aquí el ingreso a la zona de armeros. El solido líquido, filtros, la zona de irrigación. Más filtros, la zona de rotaciones. Después con la área de viento de agua. Como ven, la zona de rotaciones es muy importante. Es relativamente grande la parte de los rafers. Los rafers que permiten que a las etapas de limpieza pasan alrededor del 5% del flujo. Y de eso, un 5% de tamaño que pasa por un molino de torre. Como se pone por el izquierdo de superficie. Y es un gran foro comercial para la máquina de limpieza. Que son primaria de la máquina de limpieza. Es un gran foro comercial para la máquina de limpieza. Oculto. Soluciones ya las comentamos. Las rotaciones. Estamos hablando de bastante. hoy entradas exclusivamente a las operaciones propias de operación de la provincia, con el compromiso que hemos hecho con las comunidades de contratar el personal en general y además hacer uso intenso de los recursos de la provincia, no obstante las condiciones del día para dar todo el servicio, generar estas condiciones, de modo de darles un apoyo al desarrollo de medios en la región para que colaboren a los instrumentos económicos, que esperamos también se genere por la existencia de una playa que debería tener una condición ambiental mejorada con respecto a la actual, de modo que las autoridades puedan poner el plan sobre ellas para definir su destino. Antes de otro aspecto técnico, de alguna manera, creo que la Berma es muy importante para que así fue evaluado y así fue enocuado y no permite separar con sus planos y han decidido ocultar. Las playas no tienen que ver, no producen impacto en el mar. En las arenas de la Berma finales han cumplido con todas las condiciones que se dejan impuestos por las vías respiratorias, entre las líneas químicas, el cumplimiento con los analisis con normas australianas, eso es debido a que en Chile no tenemos normas chilenas de calidad de suelo, pero la mayoría chilena también se dispone. Una serie de normas extranjeras que se pueden utilizar en estos casos. En el caso nuestro, utilizamos las normas australianas con la debida análisis de su sustitución, debido a que estas normas tienen un sustento científico bastante folio en que ver con la determinación de su calidad física de amor y factores de seguridad o de protección de acuerdos. Ellos son expertas. Fue revisada en función a estudios de riesgo para la salud de la población, tanto para la población que vive cercana a la playa como a visitar a la playa, mediante el complemento de respeto en Chile donde se ha limitado a las normas de la fe talidad y de la negra, de fuego, y que, así, también, exportamos el píris de río, mediante los procedimientos en Chile, en el interior del ambiente, y de análisis de vías de seguridad, se incorporamos desde temprano en las resistencias que se tomaron a la andicia plana. Por eso, todo el riesgo es tolerable, según la normativa oficialmente izquierda y de otras situaciones que se preocupan de este tipo de situaciones de riesgo a la salud de la población. Los compromisos voluntarios que se tomaron para efectos de la actuación del estudio importan que tienen que ver con la verificación oportuna del diseñador en relación al momento en que se encuentra a cabo, calidad de aguas, el monitoreo de calidad de aguas también con que el mar, desde el momento en que se empiece con la primera actividad en el lugar, y obviamente el monitoreo continuo de calidad de aguas, y todo ello desde el interior de la construcción hasta la construcción. El uso de sourcing es un recurso muy realizado, en el momento de hacer un proyecto para la parte 2, dando la titula de Verde Pérez. Hoy en día, con un estudio de su actividad aprobado, que fue aprobado por unanimidad en diciembre del 2016. Demoró 18 meses en la institución, pero inmediatamente después, un recurso de reclamación puesto por un ciudadano en general, que fue decidido en Santiago por el Comité de la Néstor. El Comité de Néstor en abril del 2015 no se ha demorado en tres meses, en tres meses, en tres meses, en tener este, conocer la decisión del Comité de Néstor. La situación de permiso ambiental estamos con una adversidad atuada, con la reclamación de sus solicitos, en acción internacionales en su actividad. En aquel Comité de Néstor tuvimos estos meses, en tres meses, en tres meses, y el reto le trajo el estado de la aprobación ambiental a una situación previa a la última agenda, el derecho de la venta para validar la investigación ambiental. Ahora, el recurso de renovación que sigue el camino por el lado de la venta, se debe antes de los acordados que el primero plegadero iba a no participar en el proceso, como parte independiente, y aplicar aquello que normalmente se está llamando X-Line, en realidad con casualidad. Entonces, después de la sentencia del primer tribunal, sobre los siete meses, el reclamante confirmó la decisión del comité de ministro, pero el recurrente interpuso un recurso ante la Corte Suprema que ocurre a 37 meses, que es la aprobación del RCA. Si actualmente el recurso se establece en la Corte Suprema, podría tener una resolución en seis meses. Entonces, ¿en qué tiempo? El orden de los 27 meses ha tenido implicancias, por supuesto, en la gestión del inversionista. El inversionista principal, que es Copper Bay, es una empresa que tiene una muy buena espalda financiera, le ha ido bastante bien, operada en Casas de Francia y en Macedonia del Norte. Se decidió, precisamente, entrar a Macedonia del Norte debido al retraso, que tuvo que entrar a raíz de toda esta operación del recurso. Y hoy en día sí que me he interesado en venir a Chile para hacer imagen de mineros masivos. Y, por supuesto, no solo de inversión, sino también de incursionar todo aquello que tiene que ver con el procesamiento de mineros masivos. Bueno, pero a mí eso es que si… con la gente… con… 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 contactos. Es bastante opción, hemos aceptado la resolución del comité de ministro, creo que lo que más debía, a pesar de que estamos con bastante estamento de que está herrada, está sentada en decisiones con base de trabajo, pero estamos aquí a la vida legal, tenemos ya un plan de trabajo para la venta complementaria, el seguimiento a la ruta, la alternativa sigue con su grave. Entonces, yo quiero llegar hasta ahí, disculpen las experiencias que hemos tenido, mi intención es simplemente hacer un relato, no muy bien hilado probablemente, pero esencialmente motivar conflictos. Para eso, tanto en el alcance de estas respuestas, como en cualquier oportunidad, vamos a estar siempre dispuesto a llamar y a partir de opinión. Gracias Juan. ¿Puedes sacar por favor la presentación? Bueno, mira, en hora del tiempo, por favor, retira la presentación porque… para poner con los… los colegas ahí pueden… Bueno, a ver, mira, hago la siguiente sugerencia. Hay algunas consultas, ya han presentado a través del chat algunas consultas. Como están registradas, ya con los nombres de ellos, yo supiero que en aras del tiempo, ya que se consumió un poco más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a utilizar, ya. Así es que te las podemos pasar para que tú puedas… para que tú puedas… este… responderlas y enviarlas personalmente, ya, a los… a los colegas que han hecho la consulta, ya. Y pues me pongo un comentario general de… de mi parte… déjalo ahí nomás, déjalo ahí nomás. Eh… bueno, a ver, interesante el proyecto, eh… es realmente… eh… inusual, yo diría, qué tipo de proyecto en nuestro país. Es… eh… pero… una lástima, ya, lo que… en sus últimas dos láminas, ya que los inversionistas, después de tanto tiempo, ya, después de cuánto tiempo eh… invirtiendo, ya, eh… tanto recursos y el tiempo mismo de ellos, ya, cuando se asume de que en poco tiempo más, ya, podría haber alguna resolución por parte de la Corte Suprema, el poder abandonar esto ahora, ya. Eh… no sé si acaso hay algún colega para… algún comentario, ya, porque no tenemos más tiempo tampoco, ya, y Juan… Hola… Pero las consultas te las vamos a pasar para que tú se las respondas a cada uno de los… de los colegas que corresponda. Mira, nosotros eh… solamente creo que… se dan distintas situaciones un poco contrastantes aquí en el proceso que nosotros hemos tenido eh… acometer con… en el lado de nuestra institución ambiental, porque este proyecto, esto es apoyado por el gobierno, está en… en el estado y el documento de proyecto que va a operar, pero por otro lado… eh… a raíz de la… exclamación de una persona, el Comité Ministro lo ha tomado un poco largo… no hemos tenido… yo no es cierto, otros… en ese mismo proceso… no fueron debidamente considerados, digamos… no sabemos por qué, no… no queremos opinar sobre eso… pero también eh… con la comunidad, cuando hemos estado conversando con ellos, y tenemos también un acuerdo de… colaboración con la municipalidad, eh… nos nace… a mí me nace por lo que no… es un proyecto como este… eh… por una situación como la que he comentado, no se puede llevar a cabo, que será bien difícil poder resolver la situación de general respecto a su… deseo de recuperar su playa, digamos. Y bueno, o sea, estamos claros, naturalmente, ya, de que por lo que tú acabas de exponer, las diferentes etapas que has quemado en lo que ha sido la… en la consecución de los… de los… de los… misoambientales… no es el primer caso, naturalmente, acá en Chile… y no es el primer caso, ya… desgraciadamente… ya… este… pero, bueno… ya quedará… ese nos fue el tiempo… te sobra… ya… así es que te agradecemos… y vuelvo a insistir, te vamos a pasar las consultas para que tú se las puedas responder a los… a los colegas… así que, colegas, mis disculpas, ya… por el… el… el atraso inicial, ya… por problemas… en nuestra propia oficina de… de conexión… ya… nos bastamos algunos minutos… así es que… me resta nada más que… darle las gracias nuevamente por su participación… y esperar tú… nuevamente al próximo jueves con algún otro interesante tema… así que… gracias, Juan… gracias a todos, colegas… tengan todos… buenas tardes… y un buen fin de semana… Buenas tardes… estén bien… chao, Juan… Muchas gracias… y se lamento mucho de lo que… ha pasado… Buenas tardes… gracias… Chao, Juan… Que te vaya bien… Que te vaya bien… Gracias… Chao…